Hola que tal les habla juanpi de nuevo con otro video tutorial de cómo hacer caras para el pro evolution soccer 2015 esta vez le traigo a otro jugador peruano cristian cueva jugador de la selección de verud y de alianza lima bueno cristian cueva también tuvo un excelente como américa es un jugador con mucha prevención tiene 23 años lo edito por completo porque no sale en el pro evolution al menos no salen en la alianza lima que está en el pro evolution bueno comenzamos lo primero que hacemos es nos vamos a configuración básica le ponemos nacionalidad perú edad 23 pie derecho vamos a posición natural él es un medio campista ofensivo posición apta le podemos poner segundo delantero en b él juega por izquierda por derecha más juega por izquierda por eso le pongo a por derecha le pongo b las habilidades yo creo no haber exagero en las habilidades le he puesto desde mi punto de vista yo no exagero como otros que le ponen ataque 80 y tanta tontería no o sea hay que ser realistas en las habilidades es un jugador en progreso no es un crack para poner unas habilidades mayores creo que exagere en el ataque le pondría 72 en el drible si 83 porque es un jugador muy hábil control de balón también con finalización le pongo 6-9 no sé creo que está dentro de lo básico dentro de un equilibrio bueno la habilidad que le puse a cueva es un jugador muy hábil por eso le pongo sombrerito gambete y tijera que es un jugador muy fintoso muy bueno en ese sentido en estilo de juego le pongo un jugador de huecos y en estilo de juego com le pongo esquivo porque él es un jugador muy regateador no bueno nos vamos apariencia que es lo que más nos interesa me voy al peinado corto liso 29 el color de pelo es pelo negro número 4 si pueden si quieren le pueden poner también el negro a sabache o sea del último el penúltimo se puede decir el penúltimo negro que le quedaría muy bien también en físico nos vamos en 169 pesos 65 kilos no tengo más que decir copiado bien el físico de acuerdo a fotos no tiene un físico medio raro cristian cueva disculpa huevitas está bien de hermano un saludo desde acá te dedico a esta cara que es tu cara ojalá que la pongas en tu pez hermano bueno nos vamos a con lo que es configuración de color y yo le pondría entre el 4 y el 3 pero yo me quedo con el 3 porque su color natural pero el 4 le queda muy bien también no vamos a lo que es el tamaño de la cabeza cristian cueva es un jugador que tiene una cabeza amplia se puede decir estructura de cara el tipo de línea de cueva lo pueden poner también uno pero lo que hay en el 4 el 4 es el más indicado porque es como que tiene un poco de papá pero le pueden poner también el 1 en lo que es la forma de las cejas el 8 está bien color de las cejas pongan el mismo color del pelo para que se le vea simétrico porque es es idéntico no el color de entre sus cejas y su pelo la forma de los ojos no hay nada que cambiarle el 14 es indicado para arriba y para abajo el 12 el color del iris le pueden poner entre el 1 y el 2 yo le pongo el 2 porque desde mi punto de vista él tiene los ojos un poco claros no tan oscuros no vamos a lo que son las orejas en las orejas les quiero decir que deberían poner en menos uno más uno más uno no más cero más uno en la forma de la nariz creo que que acerté creo que está bien desde mi punto de vista la forma de la boca el tipo de labio superior lo pueden poner en en tres también le queda muy bien y el bello facial yo le puse tipo 14 no sé si se dan cuenta de acuerdo a la foto yo le pongo el tipo 14 porque él como que tiene una barba de dos días siempre ahí y bueno amigos me despido compartan suscríbanse denle like comenten eso me ayudaría demasiado los espero en otro vídeo tutorial bueno amigos no tengo nada más que decirles hasta luego bye bye